Nosotros la podemos ayudar con material, con algo que ocupe, pero... Yo traigo más que tú. Yo vi allá una luz, a ver, no sé si por aquí podamos salir, güey. Mira. A ver. Sí, acá, güey. Sí, acá se ve. Acá se ve, a ver, chicos, ustedes me ayudan. Sí, se ve, ahí se ve. Hola. Hola. ¿Eh? Ah. Vengo a verla, oiga. Oh, mire, le traigo algo. Buenas noticias. Buenas noticias le traigo. Mire, ahí vamos, ahí vamos, para allá, pero ya cálmese, no esté de ajerosa. Ah, estás de manteles largos. A ver, dinos por qué. Y ahora, ¿por qué dejaste aquel lugar de allá abajo? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué dejaste aquel lugar, pues? Mírenla, mírenla, mírenla. Ah, estás de manteles. Estás de manteles. ¿Por qué estás de manteles largos? A ver, mira, déjame, voy para acá para agarrar la luna y, pues, una. Oiga, oiga, pero ¿por qué estaba cantando ahorita, pues? Ah, está. Mira, mira, eh, mira la comadre. Está sacando los prohibidos, Mire. Mira, pues. ¿Eh? No, hombre. Eh. Eh, eh. Irá, irá, irá. Vuelta, 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 vuelta. Ajá, qué oboles, Mire, Mire. No, otra vez ya andan bien jarras, eh. Es que dijo que te traigo buenas noticias. Te traigo muy buenas noticias. Te las digo, vas a esperar al güey ese de Pedro. Ay, güey. ¿Ahora qué es o qué? La patada le va a matar al pedrito. Ah, sí. Irá, pa' tu compañero, lo que hace el 5.000 dólares, hijo. Ah. Ah, no manches. ¿Sabrina? Eh, 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 eh. No, pero es que necesito darle, eh, necesito darle la buena noticia, oiga. Primero dásela ya. ¿Sí me va a poner atención o no? Mire, bueno, primeramente quiero decirle que ocupo de sus servicios. Mire, espérenme. Espérenme, déjenme acomodo porque, ay, acá estoy bien incómodo. ¿Tiene? ¿Ahora no tiene silla? No, pues, quiere. Los nopales. No. No, ni madres. De que, le tengo noticias de que, pues, le digo que quieren de sus servicios. Pues, una persona que me dice, no, ¿cuál es una persona, una brujita que me haga el paro? Sí, exactamente, por eso la recomendé. Y, pero, pues, dice que, que, pues, ahora sí que no tiene dinero, pues, para pagarle. Oh, no puede hacer una obra de caridad, oiga. Yo le traigo algo, no le puedo dar dinero porque luego se malacostumbra. ¿Hora? Ah, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Aquí? No, entonces, caminémosle para acá porque sí. Sí, güey, ponte al tiro. Oiga, ¿por qué no nos dice? ¿Por qué no echa veneno, oiga? No, sí, pues. Te digo, ponte al tiro, Cris, porque. Porque la doña, pues, dice que, que no echó veneno, ahora. Bueno, le digo, este, la neta, no tienen feria, oiga. No tienen dinero, eh, espérenme, pues. Oh, siempre renegando, mira nomás, chingada madre. Este, le digo, pues, que si le hace el paro, es que, mire, la verdad es que sí le está yendo muy mal. Es que ocupa, pues, una limpia. Pues no le rinde el dinero y, aparte, pues, se siente mal. Me escribió ahí a la página. Sí, de hecho, a lo mejor ahorita me está viendo aquí, nomás que dijo que ella tenía que guardar el anonimato, pues. Porque, pero quiere, pues, con su pareja, pues. O sea, quiere que sea parejo con los dos, el trabajo. Oiga, la comadre se está quemando. Mira, 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 sigue bailando, mira. Ahora, sí, va a salir, va a salir en la televisión acá. Está acá en, eh. Y, bueno, y le digo, este, no le rinde, o. Dile que. Bueno, ahí le va. Entonces, la verdad es que dice que, que pues, ella quiere con su esposo, pues, estar económicamente bien. Porque no le rinde el dinero, pero que si los puede atender a los dos. Sí, se está imaginando. Algo la veo muy pensativa. O ya vio el tremendo problema que tiene, va. A ver, ríase, pues, una sonrisita. Eso, entonces anda contenta. A ver, y. Entonces, pues, si la va a ayudar o no, porque a lo mejor la está viendo aquí en nuestras cámaras, pues. Porque nosotros transmitimos a, a nivel mundial, o sea, hay mucha gente de muchos países que nos está viendo. Y la está viendo a usted ahora muy bañadita, muy, ya está con cambio de, de garras y todo el pedo. Entonces, ya pues, ya, 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 ya no se emocione. Te estás tardando, te estás tardando en contestar. Entonces, a ver. La vas a ayudar, los vas a ayudar o no. Pues tú, oh, que la chinga, pues tú. ¿Tres piojos? Oh, mira, 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 pues. Eh, 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 hasta abajo, hasta abajo. Mira, 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 mira la comadre. Pues, ¿qué le dice, ñungas, que diga? Mira, pues acá la gente que me está diciendo que les dé más consejos de a gratis, de a gratis. Usted trabaja gratis. Me están pidiendo consejos de a gratis. Oh, no sea así, hombre. Ah, ¿quiere un pollito? Ah, bueno. Y la dejó a patín. Bueno, a ver, échele, pues, hable, lo que iba. Ah, pues, a ver, ahorita es que estoy ahorita, pues, estoy esperando que me comente. Oh. Está espantado. Yo creo que ya la pusieron bien pacheca con eso. No, pues yo le traje unas palomas. Ah. Aguas, aguas. A ver, a ver, ¿a quién, a quién, ah? A ver, quítaselas, quítaselas, porque se te va a dejar a pie. Déjalas que botaníe. No, 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 dale, dale, dale. No, mira, mira, que te las va a ganar. Que son pa' las dos. Mira nomás. Ya ves. Mira, acá échala con la mesa que trae ahí. Sí. Ah. Áchala con la mesa. Con la chichi, pues, hombre. Vamos. Esa, una, tres, tres. Ah. Mire, yo sé que no es beneficiencia pública. Nosotros la podemos ayudar con material, con algo que ocupe, pero... Por eso, pero mire, yo le voy a, yo le voy a decir a... Eh, póngame atención, pues. Es que a mí, bueno, me llamo Pedro. Pedro, me llamo. ¿Eh? Pa' que me ponga atención, hombre. Pues no me pone atención por estar esperando a aquel cabrón. Castula está concentrada, ella ni está hablando. Bueno, a ver, una, una del amor acá, pero acá, usted que le diga, esta va a ser efectiva. Nada de miado sé, porque eso nomás usted lo hace. ¿Habla inglés? Oh, cabrón. ¿Sí fue a Estados Unidos entonces? Hoy nomás. A ver, échale. ¿Ora qué? ¿Ora? Una risita. Es que a la gente le gusta cómo te ríes. Es que las que estamos aquí en América, permíteme. Permíteme, muchachos. Ahora, ¿sabes lo que quiero saber, personalmente? ¿Dónde están? ¿Está feo o qué? ¿O simplemente no tiene suerte para el amor tú, dime? Pues no tiene suerte, pa'l amor. Ya me la hicieron enojar, hombre. Chingada, ma. ¿O ya va a llorar, irá? Hijo de tu p***, ma. Ya ven. Ya está yo. Se la robaron. No, vamos a encontrar al que le robó lo de atrás, oiga. Oye. ¿Qué? Ya se la p***, ma. Hijo de tu p***, ma. Oye. La p***. Oye, ya me voy, ya. No, 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 no. Que me calles, poca, p***. Yo que tú lo iba. ¿Ora? ¿Qué tanta madre? Dice la güey. Oye, ya se la p***, ma. Oye, ya me voy, ya que está tu p***, ma. Oye. 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 Oye, ya se la p***. Oye. Oye. ¿Ora? Ya no llores. No llores. Ahorita encontramos a los que te robaron tu nylon, ahorita. ¿Qué? Dice Emilio. No, no, vamos a ir de aquí hasta que salgan esos p*** rateros. Emilio. Emilio Rincón dice que te va a llevar al baile de peso pluma, que estás muy guapa. ¿Qué? ¿Ora? Ahora. Nada se dice ese p*** de peso pluma. ¡No, no, 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 no. Yo que tú lo iba a buscar, eh. La neta. Ya te andan haciendo otra vez de chivo los tamales ahora con concha. Yo lo siento mucho. Yo traigo más que tú, mira, mira. Yo traigo más que tú. No, ya se puso de humor, güey. ¿Ora? Mira, ya. Ah, cabrón. Se la está lambiendo. Oye, que si no haces amarres, pero Diosico. Te vas a ir. Ya vas a empezar de pinche alburera. Diosico, te vas a ir, ¿eh, da, Catita? No te deja hablar. Pura peleadera con ustedes, Catita. Mejor brinden por Pedro, que diga, brinden por algo. ¿O qué? Mira, mira, por ti, por la concha, por la nata. Ah, se va a echar. Ahora, ahora que el bucañas. ¿Serás gato, ñongas? Ah, es que yo te entendí, Huiscas. Dije, serás gato. ¿Cuánto, señor, tienes? ¿Cuánto, señor, tienes? ¿Cuánto, señor, tienes? Ya nos ha dicho así, ¿cierto? El suelo. ¿Eh? ¿Ciento y pico y el suelo? ¿En tu lomo se te va a caer la luna? En tu lomo se te va a caer el árbol. Mira, Catita, dicen por acá que si te quieres ir hasta Argentina y ya con todo y boda incluido. ¡Ah! ¿Boluda? ¡Sale, boludo! ¡Racija, cas, cas, cas! ¿Cas? ¿Por qué eres así, Catita? ¿Por qué? ¿Por qué eres así, Catita? ¡Hora! ¿Quién se echó el pedo? ¡Ah! ¡No digas cosas! ¡Ya estás, estás saliendo de control! ¡Vájame si Pedro está por ahí! ¡Ándale! ¡Hora, pues! ¡Eh! 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 ¡Pira nomás! ¡Pira nomás! ¡Muévelo, muévelo! ¡Eh! 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 ¡No, may! ¡No, yo paso, yo no sé! ¡No, yo no traigo esos pasos! es que ya se va no mames dónde va güey mira ya se va ya se va a ir a güey a cabrón no manches salió volando para allá y no manches ya la dejo oiga ya la dejo y ni la esperó ni ray le echó mire no bón no bón no bón no bón no bón Gracias por ver el video.